Adoptado como mi hijo, lo siento mucho manso, pero ya me encargo de él ahora musicalmente. A la mesa, atención. Atención, Laura, atención, también los demás productores. Bueno, señores, los músicos, un aplauso para los músicos. Que no lo dejaban entrar, porque estaban lleno y agradecemos a ellos. ¿Estás listo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí a ellos? Agradezco los músicos, yo veré, el maestro, yo verá que ya está por ahí. Hombre bueno, sano, cultura dominicana. Quiero agradecer muy especial a mi hermano Manso. Fue el primero emisionista de los muchicheros, es casi dueño. Estoy un chico honesto. Sí, no, no, de Manso, lo tengo que hacer mi familia. Ahora, inseguridad que hace su trabajo, que es bien chulo. Pero es bien goletoso también. Tiene que ir a su baile, para que agarramos. Sí, goletoso. Yo creo que soy un muchachito chiquito, y va a ser más grande que un trompo. Sí, tú sabes, que es mi corrillo bonito, que es tal un trompo, que es tal un trompo, que es tal un trompo. Bueno, yo como soy nice, aunque no quiero jugar un trompo. Y más los hijos de Manso, el más chiquito, Mancito, y Bladio, Bladio. Manso, tiene un lugar precioso, hermano. Y lo que tú te envías mucho, te quiero con todo mi corazón, a ti, a tu familia, a tus niños preciosos, a tu esposa, y a todas las familias. Tiene un lugar, que encantado. Lo único que hay que romper una pared, casi, Manso. Hay que romper una pared, casi, ya. Pero tiene un lugar muy precioso, de gente buena, de seguridad, muy trabajadora. Estoy bromeando, porque es un muchacho bonita. Dj Música. Seguimos disfrutando, Manso. Dios, bendiga a tu hogar y nos bendiga a tu equipo de trabajo. Yo, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.